Gracias a toda la gente que hoy se reúne aquí en Izúcar de Matamoros y que de esta región de la Vizteca me hace a favor de acompañar y de estar sumados a este proyecto de cambio con rumbo para México. Hoy tenemos más pobreza en el país. Solo en los últimos cuatro años se han sumado 12 millones más de mexicanos en esta condición. A ustedes no les escapa saber que somos hoy un país que proyectamos inseguridad, violencia y es justamente lo que no queremos seguir teniendo. Y tampoco queremos seguir siendo un país que esté en la parálisis, porque consecuencia de esa parálisis económica en la que estamos he impedido que se generen más empleos y oportunidades de desarrollo para toda la sociedad mexicana y de manera muy particular para los jóvenes del país. Por eso hemos venido enarbolando esta bandera de cambio con rumbo. Y por eso mi propuesta está orientada en todo, fundamentalmente a lograr que los mexicanos ganen más y les alcance para más y eso genere mejores condiciones a las familias mexicanas. Por eso insisto, este es el proyecto de cambio, que demanda primero que lo hagamos en estabilidad, pero sobre todo generando confianza. Confianza entre los propios mexicanos y confianza que proyectemos al mundo entero. Porque la mejor manera de lograr mayores inversiones, de lograr que venga más inversión, que se traduzca en más empleos para los mexicanos, es a través de la confianza. No podía estar aquí, además de compartirles esta propuesta principal, insisto, y que les pido la transmitan a más poblanos, a más paisanos suyos, para que sepan de lo que vamos a tener en el gobierno que voy a encabezar. Pero también les pido que les transmitan lo que son los compromisos específicos que aquí en Izúcar de Matamoros voy a firmar ante ustedes. Voy a apoyar a los productores cañeros con la tecnificación del riego de 15.000 hectáreas. Vamos a tecnificar el campo para la producción de más caña. Voy a construir el libramiento de la carretera La Galarza a Matitlales, que conecte con la carretera de Cuauhtémorelo. Cuento con ustedes, cuento con Puebla, y con Puebla haremos la victoria. ¡Que viva Puebla! ¡Que viva México!